Continuando con nuestra clase de reacciones de oxidación y reducción, vamos a estar hablando de los tipos de reacciones ruedas. Entre las reacciones más comunes de oxidación y reducción, vamos a estudiar reacciones de combinación, de descomposición, de combustión y de desplazamiento. Las reacciones de desproporción son un poco más complejos, pero vamos a ver algunos ejemplos de ellos. Cuando hablamos de reacciones de combinación que ya hemos estudiado en la formulación de compuestos, es aquella en la cual dos o más sustancias se van a combinar para formar un nuevo producto. Como vimos en los ejemplos de números de oxidación, los elementos cuyos números de oxidación iniciales son iguales a cero van a variar y vamos a ver uno que va a reducirse y otro que va a oxidarse en este tipo de reacciones. Luego tenemos las reacciones de descomposición que son opuestas a las reacciones de composición en las cuales hay una ruptura de un compuesto y vamos a pasar de estados donde teníamos valores numéricos diferentes a cero a estados elementales en donde vamos a llegar a valores igual a cero. Luego tenemos reacciones de combustión en donde va a reaccionar una sustancia con el oxígeno y normalmente estas son reacciones en las cuales se libera calor y luz para producir una flama. Aquí tenemos una reacción con la formación final de agua. Luego tenemos las reacciones de desplazamiento. En estas reacciones un ión o un átomo de un compuesto va a ser reemplazado por un ión o un átomo de otro elemento. Podemos conocer tres categorías, las de desplazamiento del hidrógeno, las de desplazamiento del metal y las de desplazamiento del anógeno. En el caso del desplazamiento del hidrógeno, todos los metales alcalinos, es decir aquellos que pertenecen al grupo 1A y algunos del grupo alcalino térreos como el calcio, el estrés y el barrio son los más reactivos de los elementos metálicos y pueden reemplazar al hidrógeno del agua. Como vemos aquí el sodio actuando con agua va a dar lugar a un hidróxido de sodio y va a liberar hidrógeno. Esta es una reacción red. Muchos metales, incluyendo los que no reaccionan con agua, sí son capaces de desplazar al hidrógeno de otros compuestos como es el caso de los ácidos. En este caso el zinc y el magnesio no reaccionan con el agua para dar origen al hidrógeno, pero sí pueden reaccionar con ácidos hidrácidos, como se ve en el caso del ácido clorhídrico, en donde van a reemplazar al hidrógeno del ácido y van a liberarlo. El siguiente tipo de reacción de desplazamiento que vamos a ver es el desplazamiento de un metal. Un metal de un compuesto puede ser reemplazado por otro metal que se encuentre en estado libre. Una forma sencilla de poder predecir si realmente va a ocurrir este desplazamiento de un metal o del hidrógeno es conocer la serie de actividades o serie electroquímica que nos permite identificar si el metal va a poder desplazar al que se encuentra en carácter combinado. Esta serie de actividades química podemos verla en la siguiente tabla para conocer cuáles son los elementos que reaccionan con agua fría para producir hidrógeno o con vapor, cuáles son los metales que reaccionan para producir hidrógeno y cuáles son los que no reaccionan ni con agua ni con ácido para dar origen a la formación de hidrógeno. De acuerdo con esta serie que va en aumento de abajo por arriba, cualquier metal que se ocupe un lugar por arriba del hidrógeno, como vemos el que esté por arriba de esto, puede desplazar el hidrógeno ya sea del agua o del ácido. Pero los metales que se encuentren por debajo de esta serie de activación del hidrógeno no reaccionarán ni con agua ni con ácido. Aquí también vemos un ejemplo de la serie de las actividades de los metales, cómo va de alguna manera disminuyendo el carácter de reducción y con qué elementos pueden estar reaccionando estos metales. Las reacciones de desplazamiento del metal no son muy utilizadas en procesos metalúrgicos para poder de esta manera separar metales puros de algún otro mineral. En este ejemplo vemos el vanadio que se obtiene por medio del tratamiento del óxido de vanadio en presencia de calcio metálico para obtener el vanadio en carácter puro o carácter elemental. De manera similar el titanio se obtiene a partir del cloruro de titanio del cual está disponible en la naturaleza con una reacción en presencia de magnesio. El magnesio va a reemplazar al titanio, este quedará en estado elemental y se formará cloruro de magnesio. La tercera reacción de desplazamiento que conoceremos es el desplazamiento del halógeno. El comportamiento de los halógenos en las reacciones de desplazamiento sigue en la siguiente serie de actividades. El flúor es el de mayor reacción y el de menor reacción es el diodo. Si invertimos los papeles de los halógenos las reacciones no se producen, pero en estos casos sí. En donde podemos ver que el bromo presente no puede desplazar al cloro, pero el cloro sí puede desplazar al bromo porque tiene mayor actividad de reacción. Por lo cual si hacemos reaccionar un cloro en estado elemental con un bromuro de potasio, podemos obtener un cloruro de potasio y obtendremos el bromo en estado elemental. Tenemos ciertas reacciones redox específicas o conocidos también como casos especiales, como es la obtención de los halógenos por reacciones con ácidos hidrácidos y un agente oxidante fuerte. En estos casos los halógenos en estado elemental se pueden obtener a partir de sus ácidos hidrácidos, ácido clorhídrico, ácido bromídrico y ácido iodídrico por reacción con un oxidante fuerte que pueden ser o el permanganato de potasio o el dicromato de potasio o el bióxido de manganeso. Que son los ejemplos que estamos viendo acá, como en esta reacción podemos obtener los respectivos halógenos en su estado elemental. Otra reacción también conocida como de caso especial es la obtención también de los halógenos en presencia de oxidantes fuertes, como ser el caso del dicromato de potasio o el bióxido de manganeso en presencia de un medio ácido fuerte como podría ser el ácido sulfúrico. Para que ocurra la reacción deberíamos tener la sal binaria, en este caso el bromuro de potasio o podría ser un halogenuro de un metal en presencia del oxidante fuerte y del ácido sulfúrico. Y esto nos va a dar como resultado la sal del no metal oxidante, nos va a dar el sulfato del manganeso que se origina a partir de mi oxidante fuerte, nos va a dar el halógeno en estado elemental y la presencia de agua. Y luego también tenemos como caso especial la reacción del fósforo, el arsénico y el antimonio con peroxido de hidrógeno. Los no metales reaccionan en medio acuoso con peroxido de hidrógeno para dar origen a los ortoácidos, es decir, aquellos ácidos que están sumados con tres moléculas de agua. La oxidación de estos tres elementos es total y podemos tener estas reacciones conocidas como casos especiales de reacciones redos. Finalizamos con estos ejemplos, acá tenemos un pedido en el cual se nos pide clasificar las siguientes reacciones redox, es decir, si son de combinación, si son de descomposición, si son de desplazamiento o si responden a algún determinado caso especial y indicar los cambios que ocurren a partir de la determinación de los números de oxidación de los respectivos elementos. Además, les invitamos a compartir la resolución de los ejercicios que están disponibles en el material de clase.